¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Draymond, algunas personas dudaban del ADN campeonil, que si es algo real. Acabamos nosotros de ver un ejemplo de eso. Bueno, para mí es algo real. Algunas personas son de otra categoría, están construidos diferentemente. Tú hablas de ese ADN campeonil, esa experiencia. Tú sabes, nos aferramos a eso el día de hoy. Pero tienes que darle crédito a esos muchachos, empezando con la cabeza de la serpiente Mike Brown. El venir a una organización que no ha llegado a los playoffs en 16 años y construir el equipo o unir al equipo de la forma en que él lo hizo. Es absolutamente increíble. Así que hay que darle crédito a Mike Brown. De Aaron Fox, siendo la cabeza de la serpiente desde una perspectiva de jugador, lideró a sus muchachos. Un jugador muy, muy rudo. Tú sabes, uno de los futuros de esta liga. Y tú sabes, esto no va a ser la última vez que nos veamos con Fox. No va a ser la última vez que veamos a los Kings. Ellos se están dirigiendo en la dirección correcta y tienes que darles mucho crédito. Así que fue... Me siento honrado de haber jugado en esa serie. El jugar en un ambiente hostil como este. Los fanáticos fueron increíbles. Tú sabes, mientras yo continúo progresando en mi carrera, tú aprecias estos momentos. Tú sabes, tú aprecias las fanaticadas como esta, que están haciendo ruido antes del partido, durante el partido, después del partido. Tú tienes una gran apreciación por ambientes como este. Así que estoy muy agradecido de haber jugado en esta serie. Fue una serie divertida para nosotros.